Bueno amigos, esta es la actualización después de minear un día usando Flamingo. Estamos usando Flamingo, estamos mineando 44 N NEO que transformamos a N NEO. Y vean, hay 19 millones de NEO invertidos al momento. A Ontology hay 66 millones, 309 mil 732 ETH, según lo que entiendo. Y bueno, vamos a cerrar este comercial de Brave. Vamos a darle para abajo y dice que hemos mineado 20 dólares con 43, 20.43. Esos son los toques que he mineado en un día como con, llevo un día como con 6 horas creo, mineando. O sea, haciendo staking, no mineando, haciendo staking de Flamingo. Así que ya saben, si usted depositó unos 40 a 45 NEO, probablemente tenga entre 18 a 21 de estos. Pues yo tengo 44 NEO y tengo 20 de estos. Eso quiere decir que con una inversión de unos 1000 dólares, si tú inviertes unos 1000 dólares con NEO en Flamingo Token. Puede que tú tengas acá 21 FLM Token. Más o menos por día estarías mineando como unos, creo que unos 18. Porque yo llevo como dije, un día con 6 horas más o menos, o 4 horas, no estoy seguro. Pero con 1000 dólares estaría mineando como unos 18 Flamingo Token. Los dejo que no se haga el video muy largo. Los veo en la próxima.